¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Que es que acaso me tienes miedo? Muy bien, última vez Que salgas Que carajo ¿Qué? ¿Otra vez de Slenderman? ¿Sabes qué? Es suficiente Una semana sin Call of Duty ¿Ya oíste? Por favor, no, por favor, no Esto es demasiado difícil ¿Saben qué? Yo me callo Y hasta que lleguemos hasta allá Para concentrarme mejor, continuamos con el gameplay Porque si sigo hablando, va a ser cagada tras cagada Nos vemos hasta allá Muy bien, aquí que voy a pelear contra Goliat ¡Ay, coño! ¡Sí, sí! ¡Ven! Verga ¿Qué? Agarren al loco Aquí tenemos ¡Oh! ¿Este es un gran salto? Sí, tú puedes, Rafael Tú puedes ¡Música épica, por favor! Y se hace mierda Lamer tu play Como Miley Cyrus ¡No puede ser, carajo! ¡No puede ser, carajo! A ver A ver, muy bien Muy bien, ya me desprendí Lo vamos a poner lento ¡Ay, me salió! Y llegó el bigote ¡Ay! Oy, se va a morir ¡No! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡No! ¿Cómo crean estos personajes? ¿Estos usuarios? ¿Estos huevos? ¡Uh! ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo pasó por las espinas? ¡No! ¡Hermoso! El mega aplauso por favor ¿Qué harías si el pellejo de un testículo Se te pega en el zíper? Bueno la verdad no sé pero Creo que me excitaría A ver Chop, espérame Solo déjame subir y... Ah genial, ahora que yo subo tú te... Wow Yo creo que ellas también quieren chocolate Aunque creo que lo mejor Será darle un buen susto carajo Así que embestida carajo Embestida carajo Lo siento señorita no fue mi intención Coño, la maté carajo Bueno Chop ¿Y a ti quién carajo te dio permiso de meterte? Muy bien Chop ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Quieres jugar a la pelota? Pues aquí está tu pelota carajo Oh, oh Un momento, esto significa que Bueno, no creo que este perro sea tan imbécil Para no ver que un tren de 100 toneladas Se está acercando carajo Un momento Un momento Chop Tonto Estúpido No entiendo No entiendo como no te diste cuenta De que el fucking tren Esto es lo que yo necesito Un juego en que todo valga la pena No como Grand Theft Auto Que salen cosas Oh, mira, ahí viene uno Un juego sanito En que no pasa nada raro Esto a mi... ¡Ah! Un momento ¿Qué? ¿Por qué me cortas la racha? La concha de la lora ¿No ves que yo te necesito? A ver El favor de quitar esto Y a la one Y a la two Y a la three Pero es que este pájaro Es hijo de un avestruz Que luego fue Fue criado por pingüinos Carajo Y como es un ave tan estúpido Y inútil Se va a extinguir Igual que el dodo Carajo Oh, Dios Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Oh Fernan del crack Fernan del crack Fernan del pro Fernan la verga Fernan la puta Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Baja Baja Si Oh, que hermoso soy Superado Carajo No estuvo ¿Y por qué va en reverso Este imbécil? ¡Eh! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Ay! Bien, el barquito es el mismo, ¿no? La ciudad es la misma A ver, ¿cuál es la diferencia aquí? Si no mal recuerdo, era por aquí Con cuidado Y... ¡Ah! 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 ¡Para caídas! ¡Para caídas! ¡Ah! 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 ¡Ah